¿Cuál es el ciclo de formación de la brigada de emergencias internas? Bueno, nosotros tenemos en realidad un ciclo de formación de toda nuestra brigada de emergencias internas que consiste en una capacitación todos los días viernes. Como corolario o cierre del año de capacitaciones, uno siempre hace un mes completo de simulacros. Esto se viene haciendo así desde hace ya cinco años, ¿no? La finalidad de los simulacros es poder evaluar de alguna manera cuál ha sido el aprendizaje durante el año de la brigada. Lo que uno hace es planificar un escenario de emergencia dentro de las posibilidades que pueden ocurrir dentro de la empresa o también dentro del polo químico y los brigadistas no son avisados previamente de qué se trata el simulacro, sino que el día viernes cuando suena la sirena, ellos asisten al cuartel y ahí en ese momento se le da cuál es la situación y ellos deben resolverla. Entonces nosotros internamente evaluamos el desempeño de los brigadistas y en función de eso, en la planificación de la capacitación del año siguiente, trabajamos los puntos que se deben mejorar, ¿no? Estamos hablando de personal y recurso humano que pertenece a la empresa pero que a su vez conforma una brigada de bomberos internos de aquí. No es que vienen bomberos voluntarios de la ciudad de Río Tercero para diferenciarlo y para que la gente entienda muy bien. No, por supuesto. Atanor cuenta hoy con empleados que trabajan en las distintas plantas pero que a su vez y de manera voluntaria han decidido pertenecer a la brigada de emergencia. Hoy nuestra brigada de emergencia está compuesta por 44 personas que están en distintos turnos y en distintos sectores pero que tienen la posibilidad ante una emergencia de ir al cuartel, equiparse y actuar justamente para mitigar el tipo de emergencia del que se trate. Bien. ¿De parte de quién reciben estas capacitaciones permanentemente? Estas capacitaciones nosotros se las damos internamente. El hecho de que en realidad no haya grandes plantas químicas en la provincia de Córdoba y considerando que Atanor es una de las plantas químicas más grandes que existe en la provincia de Córdoba, nosotros tenemos un conocimiento y una historia que nos avala con respecto a todo lo que es manipulación de distintos productos que incluso nosotros también auspiciamos o somos formadores de la BRIMAT que es la Brigada de Materiales Peligrosos de la provincia de Córdoba como elaboramos con la Federación de Bomberos Voluntarios especialmente con el Departamento de Materiales Peligrosos formándolos, es decir, hacemos también esta labor externa y de ayuda de formación a otras instituciones. Bueno, ya pasó uno de los viernes de este cierre, digamos, anual que va teniendo a nivel evaluativo, por decirlo de alguna manera. ¿En qué consistió la capacitación o lo que han tenido que actuar sin develar, por supuesto, obviamente lo que va a venir los próximos viernes? ¿Pero lo que pasó? Bien. El primer simulacro se trató de un incendio en una subestación eléctrica con rescate de personas, porque también el bombero no solamente va a mitigar la emergencia, sino que está entrenado para hacer los primeros auxilios básicos nosotros contamos con un DEA que es un defibrilador externo automático que lo tenemos en caso de emergencia, entonces también tenemos uno de práctica entonces parte de las personas que han sido afectadas en este simulacro son tratadas con este DEA de práctica para que también todos los brigadistas lo sepan utilizar ante una emergencia que alguien tenga un paro cardiorrespiratorio y demás, es una herramienta muy, muy útil. Entonces consistió básicamente en un incendio, donde hubo la atención de ese incendio, la extinción, la zonificación del área, pero también incluyo rescate de personas y la primera atención de emergencia, de primeros auxilios. Y hacia el afuera, en la sociedad, resaltar que las sirenas van a sonar como ha pasado el pasado viernes y la intención es llevar calma a la población porque se trata específicamente de estos simulacros. ¿Cómo la gente puede identificar que no pertenecería en todo caso la alarma a un simulacro? Bueno, principalmente nosotros emitimos un comunicado donde se dictamina que la franja horaria de estos días entre las 9 y 13 horas. También hemos hablado con Defensa Civil a través de los distintos sistemas que ellos tienen, comunicar y recordar ese día que va a ser un evento. La sirena nuestra, si bien tiene un gran alcance, es muy probable que no se escuche en toda la ciudad porque la finalidad de nuestra alarma es informar solamente a las personas que están dentro de planta. Posiblemente en los barrios más cercanos uno puede escuchar sirena, puede escuchar movimientos, sirena en nuestro vehículo de emergencia. Es muy importante que la gente no se alarme, pero principalmente que entienda que estos tipos de entrenamiento son los que nos dan la tranquilidad a nosotros y también a ellos que ante la ocurrencia de una emergencia real nosotros estamos preparados, lo entrenamos toda la semana y también hacemos este tipo de eventos o simulacros justamente para afianzar la respuesta ante una posible emergencia.